Bueno les voy a platicar a todos ustedes lo que está pasando con lo que está pasando con con las personas que se metieron miren aquí están las cámaras dejé volteo ahí están las cámaras grabando todo aquí me grabaron, todos los hombres exactamente me grabaron, allá anda la gatilla los hombres que se metieron aquí en mi casa los grabamos exactamente, traían capucha y traían, cada uno traía su su ar por no decir la palabra completa entonces ellos no venían a hacerme un mal a mi ellos no venían a a dis si me entienden nada ellos no venían a hacerme eso ellos no venían a hacerme eso porque porque ellos sabían que yo no estaba son personas que se metieron que saben que yo andaba trabajando en 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 Georgia por allá ellos saben que yo andaba tocando y entonces pues se empezaron a meter se empezaron a meter y los tres traían traían su su cosa pues para para cualquier cosa entonces les voy a platicar exactamente ok miren vámonos ya hay ocho mil conectados voy a platicar todo como pasó miren las personas entraron por allá yo aquí tengo las luces estas todo mañana primeramente Dios empiezan a poner este alarmas por toda mi casa alarmas para cuando entren voy a traer dos o tres perros vente gatito ven ven dos o tres perros que se me quieren meter allá por el cuarto este voy a a comprar este dos o tres perros de los meros chidos ya que vienen ya con señales de decirles hace esto ataca o cualquier cosa no sé voy a gastar y a invertir todo lo que tenga que gastar para cuidar a mi familia y cuidar mi vida la gente así me hizo y pues así soy ya miren entonces por aquí Juan de entraron miren por aquí ok aquí hay ludos por aquí Juan de entraron por aquel lado se vinieron traían un carro que hacía mucho ruido bueno vamos a hablar de esto pensaron que no había nadie en tu casa si si pensaron que no había nadie en mi casa miren vamos a empezar ok vamos a empezar miren ok voy a empezar miren para empezar les voy a enseñar una muestra que yo tengo aquí miren miren si ven si ven o no ven esto que tiene la puerta quisieron abrir con un con un este como se llama quisieron abrir con un bueno deja agarro quisieron abrir con un no les quiero mostrar donde estoy espérenme voy a sacar algo aquí rapidito ah caray espérenme espérenme miren tengo que traer pues con que cuidarme y lo juro por lo que mas amo en mi vida que tengo que cuidarme esto ya que es muy muy duro muy difícil anoche no dormí nada ando bien cansado bien desde el lado no dormí nada por por cualquier cosa este estuve al pendiente toda la madrugada y ya con esta con esta me protege bendito sea Dios y y pues si me llevo a meter en algún problema pues lo siento verdad lo siento y que Dios me perdone que Dios me perdone pero pero si me llevo a meter en un problema pues es porque me voy a defender verdad me voy a defender yo no le debo nada a nadie yo no le he hecho mal a nadie pero tampoco voy a ser dejado tampoco voy a irme de mi casa de mi rancho nada mas porque me quieran hacer algo o que me quieran quitar mi dinero o lo que yo gano o lo que yo tengo no me voy a ir no me voy a ir y aqui estoy y no tengo miedo no tengo miedo me considero valiente me considero valiente ya por las por las buenas y por las malas pues soy soy valiente me considero valiente y lo digo con todo mi corazón porque prefiero prefiero ser no dejado porque cuando uno se deja cálmate cálmate cuando uno se deja lo atacan mas y la vida me ha enseñado a ser fuerte voy aprendiendo dia a dia miren las personas se fueron por alla miren las personas entraron se fueron todo por aqui miren mañana vamos a cambiar esos focos que estan aqui toda esa linea de focos no van a ser amarillos ahora van a ser blancos no importa la luz que gasten no importa lo que tenga que pagar de recibo de la luz voy a poner los mas que alumbran mas los mas las luces mas que alumbran esos alumbran bastante mañana voy a poner no se tengo cita con la ciudad mañana tempranito me dejaron otro papel vino la ciudad a dejarme un papel de lo que había sucedido la otra vez entonces mañana tengo cita con la ciudad y les voy a mostrar los videos y les voy a decir que pues la gente se me metio y que ocupo que me den los permisos mas rapido para poner todas las luces y me van a venir a poner las luces bien con como les dicen con pompilla o pipa algo así con pipa para que sea todo y pasen los permisos entonces voy a recorrer todo allá todo atrás todo todo van a poner luces por todo lado por todo lado y en cada en cada palo que pongamos para poner luz va a haber una cámara tengo 16 cámaras aquí en mi rancho 16 cámaras a ver 8 de 8 si 16 y voy a comprar 10 más 10 cámaras más para cuidar todo proteger todo todo cámaras cámaras de las que de las que se oyen miren ahorita estamos a no sé si me vaya a ver o sea me vaya a cortar la señal ábreme ábreme sí ábreme miren 16 mil 300 con un trato bien muchos miren aquí andamos activando estas andamos activando estas ahorita miren miren aquí aquí tengo la piel estas son de pila estas van aquí en la casa estas van a ir aquí por ahorita aquí tengo cargando ya la batería esta acá tengo otras otras cositas del ring también andamos preparando muchas cosas este yo se los digo no sé si algún día me metan problemas o algo no sé pero pero prefiero tener con que cuidarme y andar bien pero yo lo digo bien yo no le hago mal a nadie a nadie a nadie a nadie yo aquí estoy en mi casa tranquilo solamente ando trabajando miren las ojeronas que traigo miren como ando les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos hasta donde palo chau